El anuncio lo hizo el alcalde de Cartagena, William Dow, Chamath, aclarando que no va a cumplir lo prometido dentro de su plan de desarrollo. La falta de recursos no se podrá cumplir el plan de desarrollo totalmente y tenemos que reenfocar hacia las verdaderas metas que nos querramos fijar. El matatario de los cartageneros reconoció que la malla vial de la ciudad está hecha un desastre. A mí se me cae la cara de la vergüenza cuando voy por la calle, la gente me grita, alcalde, arregla el hueco, alcalde, tapa la carretera, alcalde, la vía está reventada. El alcalde aclaró que lleva más de un año y medio tratando de limar asperezas con los concejales de Cartagena, evidenciando poca acción y mucha discusión. El suceso. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a estos dos sujetos acusados de presunto homicidio. John Mesa, según la fiscalía, agredió hasta causarle la muerte a su víctima con un arma blanca y Larry Hiriarte disparó en varias ocasiones contra un joven de 25 años hasta provocarle la muerte. El hecho en redes sociales sigue siendo la reacción de este policía que con su arma de dotación logró evitar que dos delincuentes hurtaran una motocicleta en plena vía pública. La policía le brindó en las últimas horas todo el respaldo jurídico y de defensa por su actuar y lo trató como un héroe. En una actitud de un buen policía contrarrestó un atraco que estaban cometiendo en motocicleta, personas que los golpearon, se enfrentó con los delincuentes, los redujo, protegió su vida con su arma de dotación. Le hemos prestado todo el apoyo jurídico desde el mismo momento que sucedieron los hechos. Le hemos reconocido su trabajo hoy y se lo seguiremos reconociendo vehementemente en Contexto.com El dato. El turno ahora para los operarios de Afinia ha sido la subestación El Banco y por tal motivo no hay suministro de energía en las poblaciones de Tamalameque y Pailitas en el departamento del Cesar. Del mismo modo están afectados por la falta de ese servicio varios municipios y corregimientos del centro y sur de Bolívar, entre los que sobresalen Regidor, Río Viejo, Arenal del Sur, Morales, Norocía, El Peñón, entre otros. Lo bueno. Hasta el municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar, llegó en las últimas horas el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, para entregar 200 viviendas y comprometerse con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos para agua potable y saneamiento básico de esa población. En Contexto.com Y lo malo. Este niño se convirtió en la víctima más reciente del dengue en Cartagena. Luis Mateo Arroyo falleció por complicaciones generadas tras la picadura del insecto que lo transmite. Lo más deprimente para sus familiares y habitantes del barrio donde ocurrieron los hechos es el silencio absoluto por la parte de las directivas del DADIS, quienes aún no se pronuncian al respecto. En Contexto.com ¡Gracias!